Ahora que has descubierto mi secreto tendré que acabar contigo Oh, es una lástima En realidad no lo es Hola chicos como va, yo soy Luli y aquí estamos En Adon Me Otro día más y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque como habéis visto en título y miniatura Hoy voy a visitar un club de gente fiestera No sé muy bien que me voy a encontrar Pero bueno, hay una persona en el chat diciendo Estoy buscando gente fiestera para mi club de fiestero Solo gente divertida y que quiera despedir el año Acompañado, vamos Obviamente yo quiero despedir el año acompañada Y me voy a unir a este club para ver un poquito Que es lo que tienen pensado para el día de mañana Pero antes que nada como siempre deciros que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla ahora mismo Por mi Twitch donde estaré en directo ahora mismo Lo vais a pasar super bien, hacemos directos super divertidos Y tenemos una comunidad maravillosa y me gustaría que formaseis parte Que podéis seguir usando el Starcode, soy Luli En vuestra compra de Robux que os agradece un montón Como creadora de contenido y que además de eso Os podéis suscribir a mi nuevo canal junto con Derran llamado LD Please, nos hacemos vídeo diario con doble cámara Que os va a encantar Chicos, os voy a poner un reto de likes de 16.772 likes en este vídeo Si queréis más vídeos con cámara, más vídeos de Adobe y más vídeos de clubs Y dicho esto, no sé muy bien cómo me voy a vestir para entrar en un club de fiesteros Yo creo que hay que ponerse pues ropa de esta que tenemos aquí Que ya son forma, que es ropa formal pero son como trajes así super trambóticos O a lo mejor en el glamuroso nos podríamos poner una ropa de la que tenemos por aquí Que yo creo que esta de aquí es como muy rara pero puede quedarnos muy bien Esta de aquí es como extraña Creo que nos vamos a poner también unas gafas de sol Porque una persona fiestera pues va con gafas de sol Un gorra yo creo que no Pero bueno, igualmente vamos viendo Creo que me voy a dejar el pelo mío No, me voy a poner un pelo más de fiesta ¿Cuál podría ser perfectamente un pelo de fiesta? Yo creo que un pelo de fiesta podría ser Es que no sé, no sé cómo vestirme para esto No sé qué ponerme Vamos a ponernos unas gafas de sol Nos quitamos también el batido Que el batido no es muy de fiesta A ver, vale Oye, pues de momento yo creo que ni tan mal Voy a ver si hay algunas gafas mejores Pero diría que estas me gustan bastante Me voy a poner unos cascos de DJ En plan súper absurdos que quedan fatal Me voy a poner una cámara de fotos también Voy a ponerme en la parte de la cintura Vale, me voy a poner esto de aquí Y yo creo que ya estoy perfecta para ir a una fiesta No sé qué pensaréis vosotros Sinceramente yo no salgo de fiesta Porque no tengo vida social Y aunque la tuviese Mi tiempo no lo gastaría yéndome de fiesta a ningún sitio Porque no me gusta ese ambiente Pero bueno, igualmente yo voy a esforzarme En haberlo hecho bien Que la ropa la verdad es que no me gusta nada Vale, esta persona no sé dónde está Ha dicho, a ver Estoy buscando gente fiestera para mi club de fiesteros Solo gente divertida Y que quiera despedir el año Acompaña Estoy algo nerviosa por visitar este club No sé que me pueda encontrar Madre mía Entre eso y el like y en Adobmi Yo no sé en qué momento va a terminar este vídeo Parece ser que no hay nadie Bueno, hay una persona recogiendo caramelos Pero no tiene pinta de ser una chica fiestera Oh, hay una persona Oh my god, ¿qué es eso? ¿Puede ser esa chica que está bailando ahí? O sea, literalmente puede ser esa chica que está bailando ahí Perfectamente Estoy buscando gente fiestera para mi club de fiesteros Solo gente divertida y que quiera despedir el año acompañado ¡Vamos! Ok, vale, creo que es esta persona Me gustaría entrar en tu club Porque yo también soy una persona súper fiestera No sé por qué estamos bailando Puede ser... Ah, puede ser que nos hayan tirado... Voy a subir el volumen a todo esto Que no tenemos sonido aquí Puede ser que nos hayan tirado la bomba de baile ¿Puedo unirme a tu club? ¿Qué tal estoy? Madre mía Madre mía, madre mía el copi Espero que no salga Pues obviamente sí, ¿no? Déjame entrar Me gusta la fiesta Yo todo el día Fiesta, fiesta No, es mentira No me gusta la fiesta Y yo todo el día Fiesta, fiesta, no Pero hay que convencer a esta persona Venga, vamos Vente, vente Que nos lo vamos a pasar bien Vamos, vamos, vamos Madre mía ¿Qué es ese movimiento? ¿Qué es ese movimiento? Oye, lleva luces de estas de Navidad O sea, que sí que es una persona muy fiestera Por lo que parece ¿Dónde vamos? ¿Dónde está tu club? ¿A dónde vamos? Señora La señora se está pensando ¿Dónde tiene su club? Madre mía Pobre señora Vale, ¿dónde vamos? ¿Dónde se supone que tiene que estar? Oh, saca el Oh, el coche plátano Nice Esto es un coche de gente fiestera Yo creo que la gente fiestera Usa este coche 100% ¿Es esa casa de ahí? Es la casa de fiesta La casa del club de fiesteros Me gusta porque creo que es Perfecta para esta persona Vamos a entrar Estoy muy nerviosa No sé que me pueda encontrar Vamos a verlo Madre mía Wow Vale, está súper chula Y literalmente sí es una casa para fiestas O sea, mirad el suelo Este suelo no lo usa una persona normal No tendría este suelo Porque es lo más cutre que he visto en mucho tiempo Pero una casa de fiestas Pues está muy bien Queda muy bien Si quieres entrar a la fiesta Tendrás que pagar 5 millones de bucks ¿Ok? ¿Cómo que 5 millones de bucks? Eh, no Ni de coña No he traído dinero Pero ¿Cómo voy a pagar 5 millones de bucks Por entrar a una fiesta En la que tú me has invitado? O sea, es que ni de coña Ya lo digo que no voy a entrar Es broma, es broma Que estamos de fiesta, amiga Ah, vale, vale Me había asustado Yo ya me estaba asustando Digo, yo pagar Lo llevas crudito Yo soy muy rácana ¿Sabéis esa gente agarradísima? Pues así soy yo No, en verdad no soy agarrada Pero para según qué cosas sí Oh, la zona para dejar la ropa No con taquillas y todo Esto es muy cool y muy importante O sea, porque literalmente Pues a lo mejor no quiero meterme En la fiesta con un bolso Está muy bien Mira, aquí a la derecha Puedes dejar tu ropa Sobre todo si hay algo Que no quieras manchar Que tenemos muchos refrescos Ah, mira tú Pues muy bien pensado Porque obviamente Pues yo no me quiero manchar la ropa Pero no sé cómo quitarmela Porque aquí en Adobe Creo que no se puede O sea, no sé cómo lo voy a hacer Además es muy divertido Porque la gente se le olvida llevársela Y me la quedo Tengo para todo un mes ¡Qué rata! ¡Qué rata! Vaya, vaya ¡Qué diver! ¡Qué rata! O sea, si la gente viene a su club Y se deja la ropa aquí Luego no se la devuelve O sea, si literalmente Pues yo me voy Dejo mi bolso Me voy Se me olvida Se me olvida que he dejado el bolso aquí Pues esta persona se lo apropia Oye, qué mal Qué mal Y qué ratón esta chica ¿Qué es esto? Oh, para hacerse rosquillas Esta es la mejor parte La parte donde hay comida Me encanta En este lado tienes para prepararte rosquillas O si tienes hambre Puedes pillar lo que quieras Pero mucho cuidado, ¿vale? Tendré cuidado para comer Tranquila, no te pongas nerviosa Que el club Tiene que estar en perfectas condiciones Que lo he alquilado Y si no, no me devuelven el dinero Ah, que el club es alquilado Que no es tuyo Ah, ok Ok, ok Iré con cuidado Perdón No quiero molestarte Lo siento Oye, me gusta muchísimo el club No me quedaría aquí Porque no soy una chica fiestera Pero sí que es verdad Que me parece decorado súper bonito Madre mía, es lindísimo Mira todos los colores Con todas las luces Con todo el humo Queda todo maravillosamente bien Este es el escenario del club Siempre intento cantar aquí Pero por alguna razón Nadie quiere venir a escucharme Qué raro Se lo hago fenomenal ¿Quieres un refresco, amigo? Eh, no Muchas gracias Gracias Ya he visto que todo el club Está lleno de refrescos Mirad por aquí O sea, literalmente Hay refrescos por todos lados Por el suelo Por todos los lugares Es como que está ultra mega lleno No sé por qué razón Oh En todas las discotecas Y sitios de fiesta Siempre suele haber Un fotógrafo Que hace fotos Y luego las sube En la web de la discoteca Y la gente pues puede pagar Por quedarse la foto Me parece bastante interesante Que hayan hecho lo mismo aquí Para sacar dinero Ven, ven Si te quieres hacer una foto Aquí en esta pared Puedes Aquí la gente se hace foto Y luego las vende Y me saco dinerillo extra Ah, pues muy bien Oye, me parece maravilloso Muy bien pensado Además, como vienen famosos Si les saco alguna fea Les amenazo con publicarle En las revistas Y me dan mucho más dinero Ah, eso me parece ser Eh, mala persona Vaya, vaya Eso es de ser mala persona Amenaza a los famosos Para... Bueno, 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 bueno Esta chica Bueno, esta chica ya me va a caer O sea, literalmente eso es de tener mal fondo Esto parece ser la zona de los baños Si no me equivoco Mira, baño chicas Y baño chicos Interesante Esto es muy típico Muy típico Estos son los baños El baño de chicas y el de chicos En el de los chicos no entras Que está muy sucio Son unos cochinos, amiga A ver, yo ya que estoy Lo miro, ¿no? Ya por curiosidad Qué bonito El de chicas Qué lindo Y el de chicos Oh my god El de chicos está lleno de... Eso es pipí Qué asco Qué caca Muchos refrescos Eh, bueno, eh Casi que en este baño No voy a entrar La verdad Oh, qué es esto Madre mía La pedazo pared de leopardo Pero qué es esto Si yo pensaba que esto Ya no estaba de moda Madre mía Oye, pues no queda ni tan mal Este sitio es para lavarte las manos, amiga Me encanta la pared de leopardo Es tan cool y fiestero Me encanta Wow, sí Queda muy bonito Me gusta La verdad es que no me gustaría decorar mi casa Sí, es muy lindo No me gustaría decorar mi casa con esta pared Pero sí que es verdad Que para un club de fiesta Pues me pega mucho Y muy bien Es muy bonito Mira cómo cierran las puertas Perdón, señora Perdón Que se me pone nerviosa Que es que claro El club tiene que estar en perfecto estado No vaya a ser que no le devuelvan el dinero Madre mía Qué bonito Wow Esta zona es súper bonita Madre mía Tienen aquí colchonetas de todo Pero aquí se nos pasan pipa Esta es la zona súper VIP Si no eres VIP No puedes entrar aquí Porque es para los más cool Tenemos un rigui personal Y aquí es justo donde daremos las campanadas Mira, mira A ver Ah, puede ser aquí Donde pone feliz año nuevo Está ahí Oh, está ahí Donde yo creía Madre mía Es súper guay Tienen un micrófono y todo Para dar ahí un texto Ahí en plan Bueno chicos Bienvenidos aquí Al año nuevo Uno Dos Madre mía En verdad yo nunca me tomo las uvas Pero bueno Ven, ven Que te va a encantar esta zona Es una zona súper VIP Pero como eres mi amiga Te dejo entrar Ah, mira tú Amiga Madre mía La acabo de conocer Hace literalmente cinco minutos Pero ya somos amigas del alma Me gusta, me gusta Qué bonito O sea que aquí es donde voy a decir yo Pues mis cosas No en plan de Bueno, bienvenidos Otro año más Al peor año Oficialmente del mundo Esperemos que 2021 Sea mejor año ¿No? Es que no sé dar discursos Pero supongo que irá por ahí ¿No? Digo yo Uy, te quedó súper bien Este micrófono Como si estuviese entre para ti Encajarás muy bien Ah, muchas gracias Gracias Es que a mí me gusta mucho hablar Madre mía Eh, ¿dónde se ha metido? ¿Hola? ¿Dónde se ha metido? Ah, que hay una silla aquí ¿Esto qué es? Esto parece como algo especial No sé si entrar o no entrar A ver Oh, oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque hay cosas en el suelo Hay bebidas Y hay sangre ¿Qué es este sitio? Vaya, vaya Has entrado, eh Pensaba que no te atreverías Amiga ¿Cómo que es este sitio? ¿Qué es este sitio? ¿Dónde estoy? Es como una máquina Para hacer bebidas Pero ahí hay trozos de carne ¿Dónde me he metido? ¿Qué es este sitio? Ahora que has descubierto Mi secreto Tendré que acabar contigo Oh, es una lástima En realidad no lo es No, no, no Creo que mejor no Creo que mejor no ¿Cómo salgo de aquí? Quiero más refrescos Y los mejores Son los que haré contigo Ven, amiga No, no, no Yo me voy de aquí Me voy de aquí Creo que me voy de este club A ver, yo no pensaba No pensaba quedarme La verdad No os voy a mentir, Lulitos No pensaba quedarme en este club Porque sinceramente No me gusta la fiesta No me gustan este tipo de sitio Pero era muy bonito La verdad Y la idea de pasar Pues aquí el año nuevo Tampoco la veía tan alocada Pero esto de que una chica Use a la gente Para hacer refrescos A lo mejor No me parece tan guay Entonces creo que me voy a ir de aquí No sé si me estará persiguiendo Vale, me está persiguiendo Con un hacha Así que creo que vamos a correr Y bueno, espero que os haya gustado Un montón el vídeo Que dejéis mucho, mucho like Que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por parte ahora mismo Que me vengáis a ver a mi Twitch Que os lo vais a pasar muy bien Y estar en directo ahora mismo Y nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima Y chao, chao Mua